Bienvenidos a este, su canal, Paleos, la historia de la vida en la tierra. El día de hoy daremos continuidad a una de las secciones más gustadas del canal y responderemos a la interrogante de ¿Qué p*** es un dinosaurio? Si hay un grupo de criaturas que son básicamente un sinónimo de paleontología, son los dinosaurios. Estos organismos han estimulado la imaginación humana desde su descubrimiento e incluso puede que inspiraran leyendas y mitos que nos acompañan aún en la actualidad. Su incepción científica inició en 1822, cuando el médico inglés y aficionado a la geología Gideon Algernon Mantel recolectara unos dientes fósiles extraños que, inicialmente, pensó que pertenecían a algún mamífero pretérito. Estos dientes serían descritos por él mismo en 1825, bajo el nombre de Iguanodon, reconociendo que se trataba de algún tipo de reptil herbívoro gigante. El mismo año que Mantel descubrió a Iguanodon, otro científico, William Buckland, escribiría junto al geólogo William Conyaber un artículo que nunca se publicó, en el que describían algunos reptiles fósiles nuevos para la ciencia, entre ellos un tal Gran Lagarto, que había sido adquirido por Christopher Peck en 1797 y que había permanecido guardado en la colección anatómica del colegio Chris Church. El manuscrito finalmente vio la luz un año antes de que Gideon Mantel publicara su Iguanodon. En este, William Buckland, ahora como único autor, daba nombre al primer dinosaurio conocido por la ciencia, el Megalosaurus. Los llamo por sus géneros porque originalmente no les asignaron nombres de especie. Esto ocurriría para Iguanodon en 1881, por parte del zoologo belga George Albert Bullinger. Mientras que para Megalosaurus, esto ocurrió en 1827, pasando a llamarse Megalosaurus bucklandi, el Gran Lagarto de Buckland. Este nombre fue acuñado ni más ni menos que por el mismísimo Gideon Mantel. El médico haría un último gran aporte a la ciencia de los dinosaurios en 1833, cuando publicó un artículo describiendo unos fósiles descubiertos un año antes, en una excavación del bosque de Tilgate, en Inglaterra. El nombre que le dio a la criatura fue de Ileosaurus armatus, el reptil del bosque acorazado, un nombre muy apropiado pues se trataba del primer anquilosaurio conocido por la ciencia. En esas épocas se estaban descubriendo muchos reptiles fósiles y eran el foco de mucha atención, pues algunos de sus fósiles eran inmensos y representaban formas animales nunca antes vistas en ningún lado del mundo. Fue entonces cuando el paleontólogo Sir Richard Owen publicó la segunda parte de una obra titulada Reporte acerca de los reptiles fósiles británicos. La fecha de publicación de esta obra es sujeto de debate, pues ésta deriva de la onceava reunión de la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia, que tomó lugar en julio de 1841, pero cuyas memorias fueron publicadas hasta el año siguiente, en 1842, aunque Owen hizo publicar la obra con fecha de 1841 de forma retroactiva. Como fuera, es en este trabajo donde surge por primera vez la palabra dinosaurio, formada de los vocablos griegos sauros, que significa lagarto, y deinos, que significa terrible, por lo que etimológicamente dinosaurio significa lagarto terrible. Y es que en ese entonces, un lagarto era sinónimo de animales como los cocodrilos. Hoy, el término lagarto se ha reemplazado por un más genérico reptil, por lo que dinosaurio se traduce también como reptil terrible. En esta obra científica, Owen incluyó como dinosaurios al Iguanodon e Ileosaurus de Mantel, así como al Megalosaurus de Buckland. Curiosamente, en esta misma obra hace su aparición otro dinosaurio, el saurópodo Cetiosaurus, cuyo nombre significa reptil ballena, Owen no lo reconoció como un dinosaurio, sino como un tipo de cocodrilo gigante y marino, tipo ballena, y de ahí su nombre. Pero, ¿qué hizo pensar a Owen que estos tres dinosaurios eran reptiles que, en efecto, estaban emparentados? Bueno, pues si Richard explicó que básicamente lo que los distinguía y unía como grupo eran sus extremidades, pues estas mostraban adaptaciones para la locomoción similares a las de los mamíferos. Palabras más, palabras menos, pero Owen notó que estos saurios tenían los miembros en postura erguida y reconoció que no había más que eso para separarlos del resto de reptiles, que tenían miembros laterales y una postura extendida. Esto lo podemos ver muy bien representado en las esculturas de Benjamin Waterhouse Hawkins, que se hicieran famosas por la escena que albergaron en 1853. La descripción original y formal de los dinosaurios incluye más características. Se las dejaré por aquí por si la quieren leer completa. Y ahora, su traducción. Pero los tiempos de Owen eran más sencillos. Muchos de los grupos nombrados resultaron ser otra cosa, como Cetiosaurus, y cada vez se iban descubriendo más y más dinosaurios. ¿Cómo saber que esto era un grupo natural y no un artificio de la era victoriana? Y puede que no lo sepan, pero para la década de los 60, los paleontólogos dudaban que realmente los dinosaurios formaban una agrupación biológica genuina y en cambio creían que eran dos linajes no relacionados de reptiles, aquellos descritos por el paleontólogo Harry Silly en 1888. ¿Los ornitísquios y los aurísquios? Esa duda comenzó a disiparse en marzo de 1974, cuando los paleontólogos Peter Galton y Robert Packer presentaron el primer análisis que sugería que el dinosaurio de Owen era un grupo natural de organismos emparentados. Pero, ¿qué características unen a los dinosaurios? Bien, para 1974, los grupos de organismos ya no se clasificaban a partir de características, como en los tiempos del Ineo, sino que, con el advenimiento de la sistemática filogenética de Willy Henning, lo importante era que formaran grupos naturales, es decir, que fueran todos descendientes del mismo ancestro común inmediato. Pero eso no quiere decir que las características anatómicas se desechen, es solo que, ahora, las características no definen agrupaciones por sí solas, sino al revés, las agrupaciones nos dicen qué rasgos son los que caracterizan a un grupo, sobre todo, si estos rasgos proceden de un ancestro común, es decir, los rasgos anatómicos cobran un sentido evolutivo. En el caso de los dinosaurios hay muchísimas características anatómicas presentes en la base de su árbol familiar, con lo que estas son ancestrales y compartidas, lo que llamamos sinapomorfías. De todas ellas, vale la pena destacar las siguientes. El húmero de los dinosaurios posee una estructura llamada cresta deltopectoral y esta se caracteriza por ser grande y estar orientada generalmente hacia abajo. Gracias a este rasgo podemos ir descartando como dinosaurios a reptiles marinos como plesiosaurios e ictiosaurios, pues sus húmeros o no tienen crestas deltopectorales o éstas no son tan prominentes ni se orientan ventralmente. Además, cabe destacar que los dinosaurios fueron un grupo de reptiles de origen terrestre y la mayoría permaneció así hasta al menos el Cretácico, que fue cuando surgieron formas adaptadas al agua, pero que siempre regresaban a tierra y nunca adquirieron formas semejantes a peces, tortugas o anguilas como otros linajes de reptiles. Así que vamos olvidando la idea de que los reptiles marinos del Mesozoico como los mosasaurios, plesiosaurios, ictiosaurios y otros más eran dinosaurios. Recordemos que en la época victoriana saurio era un sufijo aplicado a todo tipo de reptil. La pelvis de los dinosaurios se compone de tres huesos pares, el ileón, el isquión y el pubis. La parte donde se articula el fémur es llamada acetábulo y en los dinosaurios el acetábulo está totalmente perforado y además se compone de estos tres huesos pares. Gracias a este rasgo podemos descartar como dinosaurios a animales como los pterosaurios pues estos reptiles voladores tenían pelvis con acetábulos rellenos y también podemos ir descartando a casi todo el linaje de los cocodrilos pues aunque los crocodiliformes sí tienen acetábulos perforados su pubis está excluido de dicho acetábulo. además la pelvis de los dinosaurios integra al menos tres vértebras sacras y es gracias a este rasgo que descartamos a los pocos crocodilomorfos que tienen acetábulos perforados e integrados por un hileón ischion y pubis como terrestrisucus pues estas criaturas tienen únicamente dos vértebras sacras y no las al menos tres que caracterizan a los dinosaurios el fémur de los dinosaurios presenta una cabeza en forma de semiesfera pero además sus puntos de anclaje de musculatura llamados trocánteres son de forma original cuatro sin embargo el tercer trocánter que era lateral y externo se perdió pronto en su historia evolutiva por lo que la inmensa mayoría de dinosaurios posee solo tres siendo estos el trocánter anterior el gran trocánter y el cuarto trocánter en dinosaurios noavianos este último es el más notorio pues en muchos linajes era enorme y estaba vinculado a los músculos isquiotrocantérico y caudofemoral razón por la que este rasgo se ve muy disminuido en dinosaurios con colas vestigiales llegando incluso a perderse casi por completo este arreglo femoral descarta como dinosaurio a cualquier mamífero pues aunque tenemos cabezas femorales semiesféricas y contamos cuando mucho con tres trocánteres jamás presentamos el cuarto y aunque te estés rascando la cabeza y no la femoral hay gente que piensa que los mamíferos extintos grandes como los mamuts eran dinosaurios el tobillo de los dinosaurios es simple y su astrágalo presenta una cresta que se extiende hacia arriba denominada proceso ascendente este proceso ascendente puede desaparecer en dinosaurios más avanzados llegando a fusionarse junto al calcáneo con la tibia el hueso de la pantorrilla en una estructura llamada tibiotarso los metatarsos de los dinosaurios que son los huesos de la planta de nuestro pie nunca forman la parte funcional de la pata y se mantienen elevados del suelo aún en los titanosaurios más grandes y finalmente el dedo cuarto del pie suele portar cinco falanges incluyendo al casco o garra según sea el caso siendo la excepción algunos dinosaurios con pies reducidos como los estegosaurios y los aurópodos ahora bien cabe destacar que estas características ancestrales compartidas conocidas como sinapomorfías deben encontrarse en su conjunto no se vale usar sólo uno de estos rasgos y clamar que se tiene a un dinosaurio y tampoco por la ausencia de algunas de estas sinapomorfías podemos desechar a una criatura como dinosaurio y más interesante aún si diseccionamos a un ave notaremos que en efecto estas características están presentes con algunas sutiles modificaciones debido a que son formas altamente derivadas de dinosaurios tomemos por ejemplo este pato usaremos esta aplicación de la etoli production para explorar su anatomía les dejaré un link en la descripción para que la puedan descargar pero volvamos al pato nuestra primera sinapomorfía es la de la cresta del top pectoral como vemos aunque no está rotada hacia abajo por la modificación de los brazos del ave sigue siendo una estructura prominente en el húmero a continuación iremos a la pelvis aquí vemos que esta posee un acetábulo completamente perforado y además este se compone del ilión ischion y pubis en el sacro veremos que este pato no solo tiene las tres vértebras sacras que caracterizan a los dinosaurios sino que rebasa con creces ese número si ustedes en casa están intentando ver estas características en algún ave moderna como en un pollo frito deberían retirar el cartílago del acetábulo para poder apreciar que está completamente perforado y ahora vayamos al fémur notaremos que este presenta una cabeza semiesférica pero ¿qué pasa con los trocánteres? bien pues como dije antes el tercero se perdió hace mucho tiempo pero los dos primeros llamados trocánter mayor y trocánter menor son bastante notorios en cambio el cuarto trocánter está reducido a una pequeña zona de inserción muscular pues este linaje perdió la cola hace mucho tiempo y solo podemos encontrar bien marcada esta estructura en aves primitivas como en las ratites ¿y qué hay del tobillo? ¿se presenta el astrágalo con proceso ascendente? pues no ya que como dije en algunos linajes como en el de las aves tanto astrágalo como calcáneo se fusionaron completamente a la tibia pero aún podemos ver estos huesos con todo y proceso ascendente en embriones y juveniles de ciertas aves como en esta avestruz en en caso de los metatarsos las aves cumplen con la sinapomorfía de no apoyarlos nunca en el suelo pues como el resto de los dinosaurios las aves son digitígradas o sea que caminan sobre sus dedos y hablando de dedos veamos el dedo cuarto de nuestro pato como buen dinosaurio veremos que presenta una dos tres cuatro y cinco falanges conservando su condición ancestral pero como dije las características por sí solas no hacen al dinosaurio sino que lo más importante es que formen un grupo natural y lo hacen con lo que la sistemática filogenética tiene algo que decir en relación a qué es un dinosaurio pues este grupo se define cladísticamente como el grupo que abarca desde el último ancestro común inmediato entre triceratops orridus y passer domesticus este concepto fue creado en 1993 por los paleontólogos Kevin Padian y Caitlin May y básicamente nos dice que a partir de este punto en la filogenia todos los organismos que se incluyan dentro de este clado serán considerados miembros de dinosauria de tal forma que incluso cladísticamente las aves son dinosaurios específicamente un subtipo de terópodos que sobrevivieron a la extinción de hace 66 millones de años y que hoy cuentan con cerca de 10.000 especies modernas reminiscentes de los grandes dinosaurios del mesozoico bien eso ha sido todo en esta ocasión si este video te gustó apóyanos compartiéndolo en tus redes sociales y desde luego regalándonos tu paleo like suscríbete si aún no lo haces y no olvides activar las notificaciones para saber cuando subimos un nuevo video este video fue elegido por nuestros patreons de nivel titanosaurio si quieres elegir qué videos quieres ver no esperes más y conviértete en uno de nuestros mecenas esto fue paleos la historia de qué es un dinosaurio en la tierra chau ¡Gracias!